¿Que estás en casa de sinvergüenza? Bueno, de tu novio es lo mismo. ¿Que estás allí instalada? Pues hija, llevas la velocidad de un cohete. Anoche no tenías casa y en 24 horas te ponen piso y teléfono. Bueno, bueno, explicaciones son buenas razones, como dijo Romanones. Enseguida voy para allá. Y a ver si me enseñas cómo se hace.